Luego del triunfo ante León, el director técnico del Guadalajara, Tomás Boy, se mostró contento con el resultado, donde indicó que se hizo un trabajo inteligente al planteamiento del equipo. El resultado es fabuloso porque se da contra un adversario que es el mejor equipo de la liga. La verdad, Nacho ha hecho un trabajo extraordinario y hay que felicitarlo porque hacer lo que ha hecho no se da. Y por eso vale tanto el triunfo porque se lo haces al mejor equipo de la liga, pero lo que más me vale es el trabajo inteligente que realizó el equipo, por supuesto, con un planteamiento menos agresivo que en otros.